¡Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de la media maratón de patines de Benicocin! ¡Otra opción para ellos y ellas que van a hacer historia para que cojan mucha fuerza y puedan afrontar los 21 kilómetros, 97 metros! ¡Patinadores! ¡Levantamos la mano! ¡Significa que estamos preparados y preparados! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cinco! 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 ¡Bienvenidos a una cantitaьяiken! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo A ver, pensaba que era la botella que me caía ¡Ah, no sabía, sabía! Ahora sí que vamos a tener 180 grados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!